Los tres más grandes del multiverso se han reunido para detener los planes de Hertz. En el capítulo anterior, Goku Ultra Instinto Dominado apareció, y este acabó por fin con los hermanos, Kamin y Oren. Entonces, Hertz al fusionarse con la semilla universal, este se rodeó con tantas cosas brillantes. Aparecían cubos, círculos verdes, en fin, parecía una especie de capullo. Esta reacción es muy distinta a lo que sucedió en Kamin y Oren, debido a que la semilla universal, cuando los gemelos se fusionaron con ella, esta semilla no estaba completada, pero con Hertz ya está completa, por eso el proceso de la fusión fue más tardada. Como lo dice el título del episodio 16 de Dragon Ball Heroes, Zamas se enfrenta a los guerreros del Universo 7, para que no interfieran en la fusión de Hertz. Zamas Cyborg tiene por lo menos el nivel de un Super Saiyajin Blue. Aquí, él solo se enfrentó a número 17, Picoro, Trunks, Goku y Vegeta. Estos dos últimos, Goku y Vegeta, están bastante agotados, por eso es que luchan en sus formas base. Es el episodio y momento para que Zamas Cyborg brille y se luzca, entonces este les dio una paliza tremenda a cada uno de ellos. Realmente con Zamas Cyborg bastaba para vencer a estos, pero de repente, el fanservice apareció en todo su esplendor. Bueno, esto ya se veía venir en algún momento, desde que vimos la imagen promocional por primera vez de esta saga de Dragon Ball Heroes al inicio, donde veíamos a Goku, Jiren y Hit juntos, el sueño mojado de todo fan de Dragon Ball Super. Esto era lo que queríamos ver y Dragon Ball Heroes nos regala esta alianza perfecta y hermosa. Jiren fue el primero en aparecer para salvar al Universo 7. En ese momento, Zamas sintió el verdadero terror. Sintió el verdadero terror. Porque hay que recordar que Jiren y Zamas ya se habían enfrentado anteriormente, donde esa pelea solo fue de un lado, del lado de Jiren. Este tenía a Zamas como un costal de papas. Fue emocionante ver esa gigantesca espalda de macho alfa de Jiren protegiendo a Goku. Cielos, que macizo. Fue un momento épico. Ojalá algo así veamos en Dragon Ball Super cuando regrese. Luego de esto, apareció Hit habilidades locas. En ese momento, Zamas sintió el verdadero doble de terror. Sintió el verdadero terror. Los tres grandes más poderosos del multiverso se habían reunido. Bueno, el cuarteto más poderoso del multiverso, contando a Vegetta. Ya que hay que darle méritos, porque él también está al nivel élite como los otros personajes. Al parecer, el motivo del por qué Jiren y Hit aparecieron fue por los Kaioshines de sus universos. Aparte de que el Universo 7 los habían apoyado en sus respectivas peleas. Así que están regresando el favor. Cuando Goku, Jiren y Hit se dirigen a Zamas, la batalla estaba decidida. Pero ahora, al que le tocaría ser salvado sería Zamas. La fusión se había completado. Hertz muestra su brillante forma final. Es como si Hertz tuviera su propia forma golden. Y vaya que brilla demasiado. Al inicio parece que no tiene cambios físicos, salvo el brillo que emanaba todo su cuerpo. Pero de repente, salieron unos picos coloridos de su espalda. Unos picos que me hicieron recordar a Omega Shenron. ¿Recuerdan el villano final de Dragon Ball GT? Pues algo así. Pero Hertz tiene un color más locotrón en ellos. No solo eso. También unas bolas verdes se juntaron en la fusión de Hertz. Y debo decir que le dan estilo. Aparte, no sé si se habrán fijado. Pero en el pecho de Hertz apareció una bola brillante. Que destaca muchísimo. Supongo yo que esa sería la semilla universal. Y por lo tanto, su punto débil. Me imagino que si atacas a ese punto con muchísimo poder. Podrías deshacer la fusión de Hertz. Así que por más poderoso que se haya hecho. Tiene probablemente un punto débil muy marcado. La verdad es que esta forma final de Hertz sí me agradó. Se ve bastante bien. Y sí tiene pinta de ser un villano final. Aunque yo le hubiera quitado esos lentes en esta forma. Es lo único que sale sobrando. Pero bueno. Para mi sorpresa, Hertz echó a perder todas mis teorías. Al deshacerse de Samas. Porque yo pensé que Samas iba a ser el verdadero villano final. Pero bueno, quizá mi teoría todavía siga en pie. Porque Hertz sabiendo que Samas es inmortal. Entonces no podría matarlo. Por más poderoso que sea. Solo alguien puede matar a alguien inmortal. Y ese es Zeno-sama. Hertz evidentemente no tiene el poder de Zeno-sama. Si pusiste atención, te darás cuenta que Hertz lo que hizo. Fue encerrar, por así decirlo. En una dimensión con sus cubos mágicos a Samas. Así que una vez que Hertz sea derrotado. Samas muy seguramente será liberado de esta dimensión. Por lo que mi hipótesis, entre comillas teoría, sigue en pie. El poder de Hertz es tanto que con una pequeña pizca de su energía. Este limpió prácticamente una ciudad entera. No diría que la destruyó. Sino la limpió literalmente. Desapareció todo. Dejando el lugar limpio. Y una de las grandes cosas sorprendentes del capítulo. Fue la reacción de Daishinkan. Una expresión rara en él. Hablamos de Daishinkan. El padre de los ángeles. Sentí como una preocupación. Tras sentir el poder de Hertz. ¿Esto significa que quizá Hertz sea tan poderoso como un ángel o Daishinkan? Sería muy exagerado pensar en esto. Pero si tomamos en cuenta que Jiren, Hit y Goku. Van a pelear juntos contra esta forma final de Hertz. Entonces es porque es realmente muy poderoso. Tan poderoso que incluso superaría el ultra instinto dominado. Algo nunca antes visto en Dragon Ball. Si vimos a Daishinkan aquí. Es probable que aparezca en el siguiente episodio. Para poner orden y un fin. Quizá con esto es probable que sea el único en poder acabar con la transformación final de Hertz. Pero eso ya lo veremos. Y bueno amigos. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó. Apoya dejando tu like. Suscríbete si no lo estás para no perderte ningún nuevo contenido. Y recuerda que yo soy Kenny Diluffy y nos vemos en un próximo video. Ahora pasemos con los saludos para el video de hoy. Que me puedes dejar en mi página de Facebook. Un saludo para Efraín González y nos dice. Bills es más fuerte que Champa o tiene la misma fuerza. Bills es más poderoso que Champa. Un saludo para Luis Romain Bill. Un saludo para Nival y nos dice. ¿Gogueta con el migate blanco pudiera superar a Bills? Claro que sí. Un saludo para Carlos Alberto y nos dice. ¿Qué piensas de los poderes de hoy en día en Dragon Ball Super? ¿Crees que son muy exagerados en el caso del androide número 17? Bueno los niveles de poder se expulsaron muy arriba en Dragon Ball Super. Y lo que pasó con 17 es que no hay una explicación clara. Pero sí le dieron un power up sacado de la manga. Pero no estoy en contra de eso. Un saludo para Levi Ackerman y nos dice. En la saga de Zamas al fusionarse Goku y Vegeta formando a Vegito. No sabían utilizar el poder del Super Saiyajin Blue. Estando en Vegito y en la película de Broly fusionándose formando a Gogeta. Ya sabían utilizar el poder y la energía gastándola adecuadamente. Ahora si se fusionaran en Vegito ya sabrían utilizar todo su poder. ¿Y quién ganaría? ¿Gogueta o Vegito? Tomando en cuenta tu pregunta entonces ganaría Vegito. Un saludo para Santiago Álvarez. Un saludo para Pedro Martínez. Un saludo para Erizo Loquendo. Un saludo para Javier Sebastián. Y nos dice. ¿Quién es más fuerte? ¿Gogueta Ultra Instinto o Wiss? Wiss. ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más fuerte? ¿Quién es más fuerte? Gracias.